Hola, muy buenas a todos. Soy Anzeodi, algunos me conoceréis, otros no. Pero bueno, hago este vídeo para pedir ayuda porque los mierdas de YouTube, ¿vale? Me han metido dos copyrights en cinco minutos, en cosa de nada. Y no sé por qué, porque me lo han metido en un top sniper. No sé si le habrán puesto copyright a la voz de Raven o algo, pero yo es que no lo entiendo. Y me han suspendido el canal dos semanas y probablemente me metan otro y me quiten el canal. Y por eso he hostilido, porque me he creado uno nuevo, estoy hasta la polla de los de YouTube. Y seguramente ya me cambie definitivamente de canal. Así que, y bueno, como no tenía otra forma de avisaros, os lo aviso mediante algunos canales de gente, ¿vale? Que se los agradezco muchísimo y la ayuda. Y en mi canal subí, el primer vídeo que acabo de subir, ¿vale? Es un trailer de un montaje de competitivo, va a ser de los mejores que ha habido en Europa, con Zafi. Y os agradecería mucho que os pasarais o suscribierais, porque justo acababa de llegar a los 5.000 suscriptores. Y es una gran putada, ¿vale? Y estoy jodidamente mal. Y nada, solo eso y espero vuestro apoyo. Nada, un saludo y hasta luego. Gracias.